Bueno, lo que destaca y lo que llama la atención es lo que ocurre precisamente en el antes y después de ese informe de gobierno del presidente López Obrador por sus 100 días, 110 días del cuarto año de gobierno de 2020, 110 días del 2022, pero informe trimestral al cuarto año de gobierno. Como siempre, los reporteros intentaron cuestionar a los funcionarios públicos y politicazos que ahí se dieron cita. Entre estos, pues nada más y nada menos que el fiscal general Alejandro Gertz Manero y la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, quien fuera secretaria de Gobernación hace algunos meses. Entonces, lo muy interesante es que se sentaron juntos Gertz Manero y la presidenta de la Cámara de Senadores, Olga Sánchez Cordero. Miren nomás, miren nomás. Ahí está la foto, se la está enseñando a don David en pantalla. Se sentaron juntos ahí y hay una nota de sin embargo que me parece vale la pena compartir con usted. Dice el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, evitó dar algún posicionamiento por respeto al caso de Emilio Lozoya durante el informe de 100 días del cuarto año del presidente Andrés Manuel López Obrador, al que asistió como invitado especial. Ya le platicaré en unos momentos más de Emilio Lozoya, aguántame tantito. Dice el titular de la Fiscalía General de la República evitó hablar sobre el caso de Emilio Lozoya. Sin comentarios en este momento, dijo a los medios en los pasillos del Jardín de la Emperatriz, en Palacio Nacional, mientras caminaba acompañado del canciller Marcelo Ebrard. Además, calificó de espléndida la ceremonia de López Obrador. Es una ceremonia en la que venimos a celebrar el informe del señor presidente, que ha sido espléndido. Es todo lo que voy a decir, añadió. Durante la ceremonia, estuvo sentado en la primera fila, a la derecha del presidente, junto a la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, presidenta de la mesa directiva del Senado. Usted recordará, y así lo plantean ahí en Sin Embargo MX, que el pasado 19 de marzo, Julio Scherer Ibarra, ex consejero jurídico de la presidencia, reveló en un amplio texto escrito por él y publicado en la revista Proceso, que detrás de las acusaciones falsas en su contra, están los intereses de la senadora Olga Sánchez Cordero y del fiscal Alejandro Gertz Manero, cómplices en el afán por manchar su nombre, dijo Julio Scherer. El consejero jurídico acusa una confabulación entre la exsecretaria de Gobernación y el fiscal general de la República para perseguirlo mediante un modus operandi extorsivo, valiéndose de su poder y de recursos públicos para buscar venganzas personales, lo que se repite en los casos de Juan Collado, Cruz Azul, Viaducto Bicentenario, Gómez Montt y Álvaro Espuga. Por cierto, que arrestaron a un funcionario del Cruz Azul. Fíjense, del equipo de fútbol, uno casi, casi que es, no sé, ¿no? Uno de, muy cercano al director técnico. Ahorita lo vamos a platicar también porque está muy interesante la nota. Lo arrestaron ayer antes del partido con Puma, está cabrón, pero ahorita lo vamos a platicar. Si nos da tiempo y si no nos gana el presidente ahora, pero fue muy interesante. Dice, híjole, aquí está. Ya en el poder, Vicente Fox no pudo o no quiso superar las prácticas priistas que denunció con falsa pasión durante la campaña que lo llevó a escenificar la transición en el poder en el año 2000. En ese entonces, viví en carne propia la persecución política y fue a partir de esa experiencia, días sin luz, que decidí luchar por una fiscalía independiente que no ampare venganzas ni intereses personales al margen de la justicia, inicia así el escrito del exconsejero en proceso. Pero bueno, pues ahí los vimos de, vamos, uno se puede sentar con quien quiera, ¿no? Y obviamente si fueron, si ambos han trabajado en un mismo gabinete, o se conocen de tiempo como personajes de las esferas del poder, no habría por qué sospechar que por qué se sentaron juntos, por qué andaban ahí platicando, son cuates, ¿no? Pero, pues sí llama la atención esto que plantea la revista electrónica, sin embargo MX, a colación de las declaraciones de Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de presidencia, hijo de Julio Scherer García, quien fundara esa revista, la revista Proceso. Y mire, hablando precisamente de la revista Proceso,